Desafío Semanal de Guerra Mundial Z Fuerzas Especiales Los Zombies Especiales doblan su cadencia Pues eso, van a salir más seguidos Oleadas Ligeras En las Oleadas de Zombies aparecerá la mitad de estos Pues claro, para compensar la primera regla Y por supuesto, como es notorio Debilidad de clase Rebanador Porque es el que está especializado en matar Zombies Especiales Pues infligirá menos daño Y tendrá 50% menos de salud Salud y daño al 50% Y pues comenzamos A la madre ¿Cómo es? ¿Dónde está? Y listo, con la clase Pistolero Porque es la que me gusta usar últimamente Pistolero, pistolero, pistolero Van a ser una pesadilla los Bulls Para mí, a menos que consiga el Lanza Bengala Si yo obtengo el Lanza Bengala No van a ser ningún problema para mí Sobre todo los Bulls Los Toros Ya saben que es la pesadilla del Del pistolero Pero bueno Si se mete otro jugador O no sé Con el Destructor Que es lo más seguro que vayan a usar O el médico Pues todo bien Ojalá entre uno con balas explosivas Un manitas con balas explosivas Explosivas caerían muy bien Para matarlo más rápido Pero bueno Obviamente los Creepers Son los que van a salir mal Los cabrones Oh, ya salió uno Primero del día Bueno, ahorita unos 5 segundos va a salir Otros 10 segundos Más o menos ¿Qué es esto? Ah, pistolita pedorra No la quiero Ya traigo escopeta Claro que tiene pistolero Se puede equipar armas de nivel 2 Y hay más chance que le salgan Armas mejores Después Si busca cajones Y esas cosas Claro, necesito estar equipado a full Tener botiquín Equipamiento Tener todo de vida Que haya más chance Que le salga un arma de nivel 3 O el sniper Porque el sniper es Aunque el juego dice que es de nivel 2 En realidad se puede considerar Como una de nivel 3 Lo que quiero es lanzar bengalas El lanzar bengalas Me va a hacer un paro Contra los Bulls Y los Bombers Que son los Parece que no Pero son bien cabrones Bueno, y entró un médico Perfecto El médico obviamente va a usar El efecto del mascarado No sé para qué chingados marcos Si de todas maneras vas a ver dónde ando No, no, gracias Caca El lanzar bengalas Quiero Ese si lo tomo Como de que no Bueno, motosierro Muy bien Ahora quiero lanzar bengalas Por favor La flare gun No, no hay nada Vámonos a la madre Agujas, agujas, jeringas para ti cabrón ¿No las quieres o qué? Ah, si las va a agarrar obvio El médico El especialista en escapes Bueno, no es el especialista Es el manitas con gas Pero igual también la hace el pinche médico Mira ya, arma de nivel 3 Les dije lo que tiene pistolero Que hay más chance que la arma de nivel 3 Porque ya trae equipada arma de nivel 2 Y estás todo en comida y no ocupar Ya llegó el pinche bull Mis pesadillas Me agarró Me agarró Ah, ¿no? Bueno, no Bueno, no recibió daño De todas maneras Y ese ni se fijó Que fijarse Porque cada rato va a aparecer un pinche creeper De Minecraft Voy a decir de Minecraft Todo es de Minecraft Vergas Bueno, es poros Son peligrosos los bombers Por eso mismo Pero bueno Trabajo el médico curarlos Órale Cura a los cabrón Que ver Es que aquí están viendo No Perdón Discúlpeme A la verga Los bombers Son los más pinches peligrosos aquí Ahora que lo piensa Bueno, un exterminador Perfecto Lástima que ya agarramos cajas amarillas Tremolo Sí, ok Para saber si un exterminador Tiene el perk ese de duplicar Equipamiento defensivo Pues simplemente es que traiga molotov Es casi seguro Porque Es impráctico llevar minas Y con ese perk Aunque sí se puede, ¿no? Pero es impráctico Verga Verga Un bull ¿Dónde? A la verga Uy Es muy simple Exterminador Recoge Exterminador Puta Salvé el pellejo Cabrón Ah, ya la bajaron Qué buena Oh, sí Y me acordaba De esta madre A ver Quién será lo bueno Que va a cubrir aquí Nadie Ay, no me cae un bomber Aquí a un lado Si me cae un bomber Valí mierda De hecho podría matar más Con el arma principal Que con esta madre Pero bueno Supongo que no quiero gastar munición De hecho es mucho más efectivo Un arma que tenga Perforación de nivel 2 Uy A la verga Yo me largo de aquí Ya Igual ya está acabada Esa pinche arma Tampoco que estén expertos Esto El extremo Donde, donde, donde Podría lo mataron Qué bueno Ya, ya Vamos a la chingada De aquí El médico Se cure Solito Mira este pinche Screamer Oh no Ni la arma secundaria Ni la he usado Bomberman Che bomberman Agua seguro No me vayas a dar Cabrón Oh mira Perfecto Balas explosivas Muy buenas A eso me refería Con el principio Si ya entra alguien Con balas explosivas Va a ser buena idea Excepto en la parte El final A menos que Use una escopeta Si me va a servir Las balas explosivas Yo quiero lanzar Bengalas Eso es bueno Esa arma Para distraer Zombies Si, si A darle A darle No vamos Para que vengan O si Bueno Uy Ahí viene uno Te chingaron Amigo Lo solta Erga Ah, es el médico Aguanta más Los madraces Ah, hay que matar Ese baboso Ahí ese Bueno Al menos sirvo Para marcar Los especial Ah, la escopeta A ver Bueno Te la llevaste tú Ok La quería agarrar yo Pero bueno A ver Qué clase Es este Buena Exterminador ¿Se van a ir por allá? Yo me voy Por acá La madre Y ese médico Que no cura a nadie No me caería mal Que me diera una Un jeringazo Pero bueno Creo que voy a usar La escopeta Mejor A ver Gracias Parece que me escucho Bueno Primero Primero Su salud Tiene que cuidarse También Obviamente Bueno Lo vamos a curar Es el médico Vamos a hacerle El paro A la verdad Ya me caí Te quería curar Pero bueno Ya no Armas Armas de nivel 3 Ahí Agarren las Cámaras ¿Dónde está La química Ven 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 Pinche mola Ven acá Voy a darte el paro No hizo la animación De De golpear Pero bueno Como sea Bueno Esto no ocupa Duplicado Así que la voy a poner Yo Si no ocupa Duplicado ¿Qué caso tiene Dejársela al exterminador Si no la puede duplicar Bueno Si ocupa Parece Pero A la verga Es una pared Tampoco es que sea La gran cosa Calle 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 No quiero ruido Solo yo hablo Mira El rifle Sniper Pero no Prefiero esta Mejor Y la motosierra Porque seguro No va a haber Cosas eléctricas Aquí No Así que mejor La motosierra Ese Para cuando Venga la horda De este lado Ahí la guardamos Me haría ganar Le sniper Vamos a usar Esta madre Mejor Y con Vale explosiva Menos funciona Bueno Bueno Ya Que se vengan Que Que tú lo pones Tú lo usas Tú lo usas ¿Quién lo usa? Ok pues Tú lo usas Atenales Créame Gracias Hablando Estaba pensando En el bomber De hecho Que me podría Venir por aquí Por un lado Pero no Pero no Gracias Médico Te lo voy a ocupar Cuando vengan Con la pinche Motosierra Cuando vengan Por aquí A ver Quieran subirse Yo cubro Yo cubro Ustedes No 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 Sácate a la verga Bueno Ahora por acá Una granadita Para que se muera Más rápido No vaya a ser Gracias Porque se encarga De allá Nadie Ahora si Viene Lo bueno Se Bueno Las granadas Hay que dejarlas Para cuando Vengan En el portal Que perros Que 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 Mierdas Eh Eh Votosierra Gracias Vale Así Menos Yo trato De cubrir Aquí Y ustedes Maten Allá Si es Que Se Reúnen A ver Que viene La segunda Oleada A quien Se Cabrones Ya Fue Todo Y no Mayor La lanza Vengana Yo quería Lanza Vengana Pero Bueno Bueno Ahora si Verga No hay que Escatimar A la madre Ahora si A matar La rezaga Y ya Listo Reto Terminado Hasta Tírale Otro Como que Lo Quería Matar Un Bull Un Bull A ver Donde Estaba Bueno Se Sobrevivió Y pues Bueno Este fue El desafío Semanal Gracias Por ver Y nos Vemos Hasta Nunca Bye Bye A ver Cuantos Somes Matamos No creo Que haya sido El que Haya Matado Más Pero Vamos A ver Así Maté 664 Bueno Pues ya Se acabó Gracias Otra vez Por perder Sus No sé 20 minutos De su valioso Tiempo 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 Tiempo